Lo vengo llevando muy bien, tranquilo, todo de a poco, viste, vinieron muchas cosas muy buenas y muy rápidas, siendo tan joven así que lo vengo llevando muy bien, tranquilo. Por suerte pude tener esa confianza que tengo con ellos, con los más grandes, con Diego, con Lucas, con Chila, con Ricardo. Por suerte me llevan muy bien, me hablan mucho, tuve mucho tiempo con ellos en el vestuario, en el micro, que me siento con ellos. Y nada, la verdad que es bueno escucharlo porque son jugadores de experiencia y te enseñan mucho. ¿Recordás qué te dijeron o cuál fue la palabra del técnico antes de tu primer partido? Sí, me acuerdo que fue la de Julito Bacari, que fue quien me dijo, justo estaba, iban 2-0 y justo hizo el gol el oso, y quedaban 15 minutos y vino y me dijo, tenés 15 minutos para hacer lo que quieras, que juegue y que disfrute. ¿Eso fue con estudiantes en Libertadores? Sí, sí, con estudiantes en Libertadores. ¿Y el partido con Central Córdoba después del gol? La verdad que no me lo esperé, menos hacer un gol ahí en VL. Y nada, después se me acercaron todos, me felicitaban y por la emoción me largué a llorar, y por todo lo que pasé de chico, y se me vinieron todos los recuerdos a la cabeza. Por suerte tuve esa familia muy futbolera, que me acompañó siempre de chiquito, no teniendo nada, me llevaban igual a todos lados, y fue algo muy lindo, muy bueno, que capaz hay algunos que no pueden tenerlo y yo por suerte lo tuve. Bien, ¿y se habla en casa mientras uno va? Sí, siempre de esto se habla todo de fútbol, con mi familia es todo de fútbol. Empecé a los tres años ahí en Juventud Unida de Ciudadela, donde vivo, y también a los cuatro años ahí estaba en Villarreal, que tenía muchos conocidos, que eran todos de Vélez, y fue ahí que estaba Pirno Hernández, y fue que me llevó a Vélez, que justo estaban todos los de Vélez, y tuve tres años entrenando hasta que llegó a mi categoría y ahí empecé a jugar. Es un trabajo que capaz la gente de alguna, que capaz no entiende, ni te dice, son 22 jugadores corriendo atrás de una pelota, y la verdad que a veces me molesta que digan eso, porque no entienden, porque perdés muchas cosas de lado, perdés muchos cumpleaños, perdés de todo, y te levantás todos los días a las seis de la mañana entrenando, te matan entrenando, y la verdad que es un trabajo muy grande. ¿Estás terminando el colegio? ¿Terminaste? ¿Cómo viene con el tema del estudio? No, todavía no lo pude terminar. Este sería como mi último año, y lo había dejado el año pasado, mitad de año, porque por el tema de los horarios, y yo me cansé, que no llegaba, y había quedado un poco, había quedado libre, porque tuvo un momento que subía reserva también, y los viajes me mataban. ¿Y te gustaría terminarlo? Sí, sí, ya. ¿Te digo cómo, viste, tienen institutos? Sí, ya hablaron acá en el grupo, viste, para los que querían terminar el colegio, los que quedaba por online, y sí, le dije a mi mamá, y está muy bueno. El torneo, el sudamericano sub-17, sí, lo vengo siguiendo a los chicos, la verdad que, bueno, están haciendo un torneo terrible, y nada, quería mandar un saludo a todos, que están haciendo el trabajo muy bien. Bien, y bueno, ¿qué nos puede decir del diablito Echeverry? Que, bueno, lo vemos jugar, nos sorprende, tanto él como otros, ¿no? Es una gran camada, pero bueno, puntualmente él, que es al que vienen siguiendo. Sí, sí, es el que veo, al que vienen siguiendo. Nada, Claudio es un jugador, para mí, muy bueno, que nos llegamos muy bien, tanto afuera como dentro de la cancha, nos entendemos, y está bueno jugar con él. Ya con vos lo crucé como rival también, y está bueno. Te has enfrentado, bueno, al inferior, en el Vélez River. Sí, sí, le gané todo, igual. Ganaste. Sí. El torneo sudamericano sub-17, sí, lo vengo siguiendo a los chicos, la verdad que, bueno, están haciendo un torneo terrible. Y nada, quería mandar un saludo a todos, que están haciendo el trabajo muy bien. Bien, y bueno, ¿qué nos puede decir del diablito? Echeverry, que bueno, lo vemos jugar, nos sorprende, tanto él como otros, ¿no? Es una gran camada, pero bueno, puntualmente él, que es al que vienen siguiendo. Sí, sí, es el que veo, al que vienen siguiendo. Nada, Claudio es un jugador, para mí, muy bueno, que nos llegamos muy bien, tanto afuera como dentro de la cancha, nos entendemos, y está bueno jugar con él. O sea, como lo crucé como rival también, y está bueno. Te has enfrentado, bueno, al inferior, en el Vélez River. Sí, sí, le gané todo, igual. Ganaste. Lo duro. Te. Lo duro. Un mundo debut es todo. J4 als un mundo.